Hola a todos, soy Mariano Pérez, estamos en una nueva entrevista en este ciclo de entrevistas y tenemos un gran entrevistado, un gran entrevistado, estaba hace tiempo esperando conseguir esta charla con el señor Esteban Vargas, ¿cómo estás? El creador del Abrazo Capo Hola Mariano, Abrazo Capo, ¿cómo andás? Todo bien, todo bien Muchísimas gracias por la invitación El gusto es todo mío, el gusto es todo mío Usted es profesor de ingeniería, ¿verdad? Sí, soy decano de una facultad de ingeniería acá en el norte y además enseño algunas materias en las carreras de ingeniería en ingeniería industrial y en ingeniería informática Perfecto, perfecto ¿Cómo es la situación allá? ¿Hay clases presenciales? ¿Cómo se vive? Mira, en Tucumán no existe la misma restricción que en el AMBA el Comité Epidemiológico Operativo Provincial permitió a las universidades que se den algunas clases de manera presencial siempre y cuando sean clases que se pueden evitar de manera presencial o sea, laboratorios, prácticos, etcétera, etcétera Claro, cosas que requieren que estén así, sí o sí Exacto, pero nosotros fuimos un pasito más allá con mucho éxito desde el 8 de febrero y te diría que somos la única facultad de ingeniería en el norte que estamos con clases presenciales privilegiando a los chicos de primer año, a los ingresantes a los de segundo año que no tuvieron nada de presencialidad del año pasado no conocían ni siquiera nuestro campus los chicos del último año que tienen que hacer proyectos y los de tercero y cuarto están haciendo las materias que requieren práctica porque realmente el abordaje de la enseñanza en ingeniería se complica muchísimo en la virtualidad así que fue una apuesta y una jugada bastante complicada perdón, me están trayendo un café, esto es en vivo después lo he dicho, muchas gracias fue una apuesta muy sensible, muy complicada porque tuvimos bastante detracción interna y externa un poco de celos, entre comillas pero logramos hacerlo tuvimos que aislar un par de veces grupos de manera preventiva pero sin ningún tipo de inconvenientes así que te diría que estamos en un rango de 50% de presencialidad y 50% de virtualidad habiendo arrancado un 70% de presencialidad y un 30% de virtualidad claro, sí, eso es muy bueno y eso es primordial tener a los alumnos ahí en presencial no es nada que ver a mí me tocó arrancar el año pasado una carrera y seguir hoy en día con todo virtualidad ¿Qué estás estudiando? Periodismo, periodismo deportivo Ah, qué bueno y tener todo virtual la verdad que es una lástima y se pierde un montón de los aprendizajes que uno podría tener y las actividades que se hacen Sí, aparte uno pierde primero el gran esfuerzo que significa ya haber pasado todo el año 2020 detrás de una pantalla tanto para los docentes como para los alumnos ha sido realmente, a ver, traumático sobre todo para los chicos que pasan de la secundaria a la universidad y esa transición la viven detrás de una pantalla sin el contacto con los profes, sin conocer el lugar donde van a estar y te digo quizás hay carreras que puedan soportar más la virtualidad pero ingeniería es muy, muy complicado requiere muchas horas de práctica y requiere la interacción uno en la presencialidad puede puede hasta percibir cuando un alumno está entendiendo o no mientras que en la virtualidad esa interacción humana se pierde no hay devolución uno da por sobreentendida muchas cosas y yo creo que bueno lo que se hizo el año pasado fue dramático y fue un daño muy grande a la educación en general así que bueno, nosotros seguimos insistiendo vamos a mantener cuanto más podamos la presencialidad no solo porque consideramos que nuestras carreras porque tenemos más de ocho carreras pero así lo requieren sino porque pensamos para nosotros el alumno es el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje y la presencialidad es vital es vital no solamente por los daños colaterales que ejerce todo el tema de la pandemia el hecho de que vayan a la facultad tener contacto con sus compañeros con todos los cuidados con sus docentes conocerlos cara a cara eso cambia mucho la vida de las personas realmente yo lo percibo y es así Sí, sí, sin dudas coincido ahí por ese lado y qué opinión te merecen los docentes que no quieren las clases presenciales que no tienen ganas de ir a enseñar al colegio qué te parece esa gente Bueno, mirá a ver a mí particularmente no me tocó enfrentar ese tipo de dificultad por una sencilla razón que nuestros docentes no están sindicalizados porque es una universidad privada los que sí algunos tenían muchísimo miedo porque no estaban vacunados etcétera, etcétera desde un punto de vista humano cristiano y de valores se entiende la situación y a esos docentes se les permitió dar el dictado virtual pidiéndole por lo menos un mínimo de contacto con los alumnos en alguna oportunidad aquellos que eran mayores de 60 tratamos de no exigirles la presencialidad adecuamos hicimos algunas rotaciones internas y qué opino yo de los docentes que no quieren dictar puede sonar polémico y alguna persona le molestará pero realmente yo creo que el docente de alma el que tiene vocación quiere estar con sus alumnos y lo disfruta yo creo que esto es un tema exclusivamente sindical un tema que se ha politizado demasiado y me da muchísima bronca sobre todo las universidades de gestión estatal sí la universidad de gestión estatal que se hayan que se hayan ay pasó pasó mi señor después lo editás no, no hay problema en la universidad de gestión estatal han hecho muchísimo daño inclusive ahora no quieren dictar cuando tienen la posibilidad de hacerlo y yo creo que hay muchos docentes aquellos que quieren que no lo hacen por miedo a ser escrachados por el resto porque hay una gran parte yo tengo muchísimos docentes que trabajan en la universidad pública o de gestión pública estatal y que en mi facultad la dictan de manera presencial y no lo pueden hacer así en las otras por miedo a ser escrachados y porque hay una línea que baja desde el rectorado desde la universidad de no innovar en ese sentido creo que muy pocas muy pocas cosas algunas clases de medicina o de práctica en odontología lo están haciendo sí, sí y el tema de que hay muchos profesores que son más militantes que profesores en algunos casos sí, totalmente bueno habrás visto en Twitter a mí me tocó yo estoy haciendo una maestría en una universidad de gestión estatal y realmente no creí que a mi edad tendría que vivir una clase de adoctrinamiento como la que viví escribí en Twitter relatando eso y la verdad que ha tenido muchísima repercusión pero es lamentable el tema del adoctrinamiento está en todos lados es vergonzoso y lamentable sí, sí sin dudas y yo siempre digo que lamentablemente no nos podemos quedar callados aunque sean 30 contra 1 porque me tocó que me putieran 30 personas por detrás que me sacaran temas que la dictadura que los desaparecidos no estamos hablando de nada de eso estamos hablando de totalmente otra cosa así que yo creo que tenemos que levantar la voz y yo creo que hay muchos docentes que tienen vocación y conozco demasiados que tienen vocación y que lo están haciendo que tienen ganas de dictar y algunos con la vacuna parece ser que van perdiendo el miedo y se van a ir sumando pero esperemos que todo esto y todo este movimiento que se está gestando no atente para que Tucumán deje de ser una cosa que estaba separada de lo que hacía Lamba porque evidentemente quieren ir por la suma del poder público y poder intervenir en las provincias así que acá por lo menos se respetó eso se dio libertad y lo pudimos hacer y lo pudimos hacer así que esperemos que no se dé y bueno que la oposición no dé cuórum porque si no seguimos seguimos tonteando yo creo que a ver Mariano para terminar el tema este yo creo que hay mucha vocación docente hay muchos docentes que quieren yo tengo hijos uno en la universidad y otra en el secundario y veo la calidad de enseñanza a través de la virtualidad es espantosa uno puede uno puede poner todo de sí puede poner todo de sí con las mejores herramientas tecnológicas pero no es lo mismo se está perdiendo un tiempo valioso y no podemos extender esto en un largo plazo porque el daño es enorme y aparte pensar en la gente que no tiene recursos porque esto sí ha sido dramático en términos de deserción sí, sí sin duda bueno recién mencionabas un poco para salir de este tema tu cuenta de Twitter ¿cómo viste esa fama que surgió? recién me estás fijando 27.000 seguidores en Twitter ¿cómo surge todo eso? ¿cómo empezás a tener relevancia y el abrazo capo ya es es un símbolo en Twitter? mira es muy es muy gracioso y siempre digo que una por lo menos la virtud que yo más una de las virtudes que yo más aprecio es ser agradecido yo en el año yo no sé ni por qué me creé una cuenta de Twitter un año no se me acuerdo en qué año 2018 2017 y de vez en cuando subí alguna alguna cuestión de mi trabajo antes cuando estaba en la actividad privada y después cuando ya estaba en la universidad y la verdad que decía esto que fea esta red social no me cerraba por ningún lado ni sabía el código interno de Twitter no la sabía manejar hasta que un día entro en noviembre diciembre del 2019 antes de la pandemia entro y lo agarro al oso a gordo monstruo que en ese momento era oso gordo intenso a Dan lo agarro a Dan empiezo a leer algunas cosas y me entro a reír realmente me entro a reír pero a mí me encanta la ironía y me encanta tengo me encanta el humor entonces lo sigo a Dan y le pongo la verdad iba a abandonar esta red pero te escuché te leía a vos me hiciste cagar de risa le puse lo retuiteó Dan y ahí empezó una historia que no paró nunca y atrás de Dan todos los osos y no quiero olvidarme de ninguno porque si no sería me van a matar si no pero atrás de Dan todos los seguidores de Dan que la verdad que hicimos una relación muy linda y bueno después se fue después fueron los Adornis después los Milley bueno los Adornis fundamentales después hubo una línea de decanos también el decano de pelo rubio el decano joven el decano negro entonces muy alineados con los Adornis y bueno fui creciendo nunca me interesó el número de seguidores nunca pedí un seguidor fue natural el crecimiento no hay un momento que haya sido salvo el del oso que pasé de tener 69 a 3000 en dos meses y ahí fue un crecimiento lento en estos dos casi un año y medio y este y en mi cumpleaños del año pasado fue tendencia número dos feliz cumpleaños en Profe abrazo capo y bueno hubieron cosas que fueron que fueron sumando y yo creo que mucho aportó además de de Dan de Romo de bueno de tantos le mandamos un saludo grandes amigos Eugenio Rolone el pasante tantos Mex Gomti Glandert mis amigos del alma Boque Berizo Gordo Tucumano que ahora antes era Gordo Tucumano Leo Capo bueno tantos y y después que me hayan seguido y que me hayan que hayan interactuado conmigo gente como Adorni Manuel con el cual puedo hablar por Whatsapp mandar unos mensajes intercambiar opiniones Canosa el Dippy con el cual también tengo una relación que nos mandamos mensajes directos cosas impensadas para mí imaginate yo estoy acá en Tucumán un tipo grande interactuando con ellos y retuiteando mis cosas o comentando Bumper no me quiero olvidar de Bumper un tipo que admiro y aprecio un montón así que fue una cosa y bueno y hoy te digo que Twitter me cambió la vida y es así y realmente creo que es una terapia es muy divertido hice muchísimos amigos aunque parezca una red que no es para hacer amistad hice muchos amigos y me sorprende el nivel de respeto con el que me tratan siendo una persona mayor porque eso puede ser el padre de muchísimos el nivel de respeto los haters empezaron al comienzo sobre todo locales los haters locales nadie es profeta en su tierra y bueno esos fueron ya abandonando mi ironía se entendió y la verdad que estoy muy contento y me divierto un montón para mí es mi terapia nocturna y he logrado hacer muchas cosas aunque no creas bueno el asado para los pibes tucumán si si gran campaña que hicimos la verdad que hicimos una con bestiaria con Juan Carlos con Juan Carlos Camps con el gordo tucumano con Emilce hicimos una una cosa maravillosa hasta el día de hoy seguimos apoyando ese merendero este y la verdad que creo que que es una red fantástica me divierto muchísimo este y bueno no sé hasta dónde llegará pero mientras me soporten pero está muy bueno sí uno de los personajes más queridos de Twitter ha resultado ser sin lugar a dudas a mí me pasaba también al principio como vos que como que no la he terminado de entender un amigo me decía sete no sé y una vez que entras de ese mundo y entras a ver los personajes que hay el humor que se maneja la verdad que es muy muy bueno muy divertido hay que entenderlo y aparte que a ver yo viste por por mi por mi actividad actual yo estoy en contacto todo el tiempo con jóvenes claro yo siempre fui muy histriónico de hinchar de joder yo no soy el típico profesor de que me pongo de espalda yo soy jodón hago bromas me integro con la gente conozco el lenguaje de ellos jodo con el lenguaje de ellos le mando stickers cuando me hacen consultas entonces pude rápidamente lograr adaptarme y conocer el lenguaje de ustedes de los más jóvenes a veces hago algún uso y que yo lo diga les causa mucha gracia pero bueno yo creo que la juventud es la esperanza de este país y me alimentan el alma todos los días con abrazo te quiero profe hasta cuando tengo un problema gente que me quiere ayudar la verdad que es fantástico este twitter ha sido para mi una experiencia es una experiencia hermosa hermosa muy lindo escucharlo has llegado a tener alumnos seguidores tuyos y seguidores que se han convertido en tus alumnos que primero te seguían y después dijeron por vos profe las dos cosas mira yo te cuento tengo alumnos seguidores que abiertamente el año pasado me pasó en medio de la clase viste que era todo virtual abrazo capo cuando terminaban o en el chat me ponían abrazo capo profe bien explicado no entiendo profe abrazo capo o me felicitaban a los 5 mil a los 10 mil a los 15 mil seguidores me iban felicitando y los que dan la cara tengo un montón después los que se esconden detrás de un nick y no los conocía y se fueron animando y me cruzan profe yo lo sigo y bueno los voy conociendo y aunque no creas muchísimos seguidores entraron a la facultad porque me llamaron y me dijeron profe puedo un mensaje directo tengo tal interés en alguna carrera y bueno les pasé mi teléfono hablamos así que tengo en primer año tengo como 8 8 seguidores y me mato de risa pero la verdad que tengo que destacar siempre como separan el hecho del propio o el decano con con lo de twitter pero si tengo los que entraron porque me pidieron referencias y fueron a la facu los que me empezaron a seguir y tengo egresados también que me siguen se cuidan mucho en interactuar pero si es muy gracioso y por el otro le ha traído complicaciones alguien que se haya enojado con algo que haya publicado dentro de la facultad si me pasó promedio ya cuando empecé a tener más de 10.000 seguidores me pasó de que de otras universidades me mandaban a la autoridad máxima de la mía algunas capturas de pantalla cuando yo jodía con Ebe de Bonafini porque mi ideología y mi postura yo siempre digo yo soy igual en mi casa en la facultad en la calle en Twitter yo soy igual en todos los aspectos de la vida yo no soy un personaje en un lugar y afuera digo claro y bueno en un momento me generó eso mirá lo que me pasa no está bueno entonces bueno me saqué el decano saqué la institución y les pedí les pedí de que no había dejado me había olvidado había puesto en la bio la institución la saqué la institución y le dije mira yo tengo libertad de decir lo que quiero yo trabajo para el cómodo de la universidad privada y católica soy católico defiendo los valores del cristianismo las dos vidas no tengo nada incompatible ahora y aparte que me conocen dentro de mi trabajo que soy jodón que hago que hago bromas que soy irónico así que bueno separé esas cosas bueno después me pensaron ya más profe que DECA pero sí al principio me generó y después ya no al principio sonaba medio raro y después estaban los 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 mentecatos que decían no como un decano va a escribir esas cosas yo soy una persona el decano es una posición circunstancial de la vida que tiene fecha de inicio y de finalización de mandato y eso no te inhabilita para opinar quisiera ojalá fuéramos muchos los decanos que sería una posición de poder temporal que puedan manifestarse sin ningún temor a represalia después no he tenido jamás una represalia jamás si no no está bueno cuídate después ya se acostumbraron y ahora me siguen todos me siguen la ola del profe no pero me siguen y se la bancan digamos se la bancan y me entienden qué sé yo y el que no me entienda bueno el problema el problema de que no me entienda la otra vuelta vi en twitter que tenías como un fondo con una foto editada con tu cara con Bolsonaro lo pudiste poner en la reunión esa no no me animé y mirá lo que me pasó estaba estaba era el sábado eso fue ya el sábado de la mañana entonces me agarra la profe y me dice la profesura me dice y vos Esteban qué ensayo vas a escribir para probar la materia le digo sobre Bolsonaro profe se cagaron de risa todos después de la tensión del día anterior y me aparece uno en el chat por whatsapp en el grupo de la maestría y dice poné la foto que yo soy seguidor tuyo o sea tenía adentro uno que era yo no me había enterado tenía uno de la maestría uno de los 40 que era seguidor mío me dice poné la foto por favor poné la foto por favor y evidentemente bloquearon porque no te permiten poner ningún fondo pero igual no lo hubiera hecho porque ahí sí había problemas iba a ser para un problema mayor pero bueno pude descomprimir el tema y se cagaron todos de risa al final me dice sos bravo me dice la profe así que le digo no mire después le dije voy a escribir sobre tal cosa pero fue muy divertido y ese tipo de discusiones se tiene que dar yo creo que en todos los ámbitos se tiene que dar muchos hay muchísimos que están alineados con este gobierno y que tienen la cabeza lavada con ellos a mí me decía mira me decía un compañero y un compañero de laburo me decía con esta gente no tenés que discutir porque te llevan al terreno de ellos y terminás siendo un ridículo y le digo si todos pensáramos así si todos pensáramos como vos pensás la única voz sería la de ellos claro porque ellos tienen una dialéctica y creen que por ser leídos el zurdo es bien leído y tiene una dialéctica importante ellos creen que te pueden apurar un poquitito tirándote palabras lindas o títulos de libros le digo mira yo tengo escrito un paper cuando vos le tirás un poquito también el chasis encima yo tengo un paper y a ver fácticamente comprobame lo que me estás diciendo fácticamente con hechos los dejas ahí los dejas en ridículo vos a ellos claro si hay algunos que los correa un poquito el discurso que ya tienen mentalizado el maestro de eso es Bamper yo hago coacheo como le digo a Bamper yo tengo todos los hilos de él los estudio el maestro del coacheo en ese sentido es Bamper tiene un estilo pero cuando vos tenés el conocimiento y hechos para rebatir una idea retrógrada o realmente mala tenés que ir por ese lado y a veces preferible quedar en ridículo pero no callarse en ningún ámbito de la vida si no tener miedo de expresarse no mira yo he pasado en mis 31 años de profesión por más de 4 multinacionales después últimamente ya la parte académica y no me callé en ningún lado ni con las injusticias ni con lo que me parecía mal en algunos lugares lo pueden tomar mejor o peor pero yo creo que ser auténtico y decir las cosas que están mal aún cuando vos estés equivocado ser transparente y ser uno mismo es la base de la confianza que se establece en cualquier relación entonces no lo he sido nunca es más siempre he sido el tirabombas en ese sentido porque no no me gusta perder el tiempo con con digamos con burocracias o con con algunas cuestiones eso genera a veces algún dolor de cabeza pero yo creo que los jóvenes sobre todo tienen que hablar tienen que hablar mucho y muchos jóvenes muchos de ustedes son muy preparados a mí por eso yo siempre digo en Twitter Twitter es una academia aprendes mucho si sabes porque hay momentos para joder hay momentos para reírse hay momentos para para burlarse irónicamente pero hay muchas cosas buenas si se aprende mucho hay mucha información si ahí coincido así que así que bueno bueno recién lo mencionabas a Bolsonaro y te quería preguntar un top 3 top 5 como vos prefieras de personajes así políticos con los que te identifiques Bolsonaro entraría me imagino obviamente yo siempre dije que soy de derecho me había olvidado de alguien al que aprecio muchísimo porque yo soy una persona que admiro a los héroes de Malvinas cuando yo egresé del secundario cuando yo estaba en quinto año del secundario estaban en plena guerra y juntábamos cosas para los para los combatientes Twitter me permitió conocerlo a Juan José Gómez Centurión tuve el honor de que él me llamara de tener contacto con su señora también y con los referentes del partido si bien no me puedo involucrar ni tengo todo el tiempo del mundo para involucrarme a full los apoyo a muerte acá en Tucumán y mi primer referente y ahí con todas las diferencias que puede haber en algún sentido en cuanto a a políticas específicas económicas o alguna visión Juan José Gómez Centurión para mí es el número uno a nivel nacional también me encanta Milley me encanta bueno a ambos los he podido entrevistar la verdad que muy interesante compararme a mí compararme a mí con Milley te agradezco pero es un tipo un personaje fantástico un personaje maravilloso y realmente una eminencia y bueno a nivel a nivel internacional y a nivel político siempre me identifique con Trump Bolsonaro y bueno espero que la derecha pueda no la derecha o la centro derecha la derecha o los liberales de derecha porque yo eso de neoliberalismo no lo creo puedan tomar que sean inteligentes yo creo que nos falta nos falta ser inteligentes para poder conformar una oposición a nivel regional te lo digo nos falta por eso lo que veo de Vox en España como está creciendo Vox en España y que España tiene una idiosincrasia muy parecida a nosotros la hispanoamericana es muy interesante desde el punto de vista del marketing desde el punto de vista de cómo abordan ciertos temas con muchísima simplicidad y muy efectista así que yo creo que tenemos que en la Argentina sobre todo para sacar este unicato y este quinerato horripilante seguramente vamos a tener que ser un poco flexibles compartir unirnos en las coincidencias animar algunas diferencias y tratar de enfrentar todos juntos a esto porque ya estamos en Venezuela yo te digo es preocupante ayer me tocó te comento ayer me tocó hacerme un PCR porque había tenido un contacto con un alumno para que me permitan volver a trabajar que dio negativo gracias a Dios y yo veía ahí en la hora y media que estuve para hacer el trámite la cantidad de positivos que eran más o menos 400 en ese lugar nada más era el 50% y 50% y después pasaba volví por los barrios aledaños de Tucumán y realmente Tucumán y lo quiero decir realmente es tierra nadie esto es un feudalismo en serio y ahí sí sé que algunos me van a saltar cuando vean esto y lo digo siempre en Twitter es un feudalismo en serio han destruido esta provincia y yo por eso rescato lo que dice Juan José Gómez Centurior lo primero antes que la ideología para mí están los valores ¿sí? querer a la patria querer tu bandera este y yo creo que desde ahí se puede empezar a construir realmente me da mucha pena y yo soy jujeño tucumano por adopción y no y en Jujuy es lo mismo nosotros acá vivimos este en un nivel de en un nivel de desigualdad tan extrema porque están los que están acomodados con el poder y los que no y es realmente indignante realmente indignante este así que y esperemos que esto se pueda soy poco optimista en el corto plazo este Milton Friedman Friedman me va a decir este que yo apoyo al PLP pero yo a mi hijo hoy le diría estudien y váyanse te lo digo así pero de frente marcha te lo digo ¿no? sí, sí, sí sin dudas espero poder económicamente ayudarlos a que cuando se reciban hagan una experiencia afuera porque yo creo que acá lo que ya estamos de vuelta tenemos una dura batalla para generar un campo propicio pero hoy no hay campo propicio no respetar el mérito no respetar el esfuerzo no respetar valores fíjate la cantidad de chicos la generación quemada que hay por la droga por la falta de educación por la falta de alimentación yo voy al merendero y veo esos chiquitos y veo el amor que le pone esa pareja dándole de comer a tantos chicos que están totalmente pero fuera del sistema viviendo literalmente como decimos en Tucumán al lado de la cloaca con una fábrica que quema huesos a dos cuadras y que aspiran todo el tiempo ese hollín espantoso y ahí no hay infectados de COVID vos sabés que no hay infectados de COVID y entonces yo creo que hay que visibilizar y fuertemente visibilizar y Twitter es un gran canal de visibilización de lo que están haciendo estos así que bueno esa vos ya ya viste soy de derecha me encanta Juan José Gómez Centurión lo vamos a ayudar en lo que se pueda para que para que se haga más conocido y más más popular pero lo que me gusta de él son el rescate de los valores a partir de rescatar los valores es un trabajo de muy largo plazo y él siempre lo dice este es un trabajo de largo plazo no es para ahora no es para el 2021 y para el 2023 quizás a lo mejor él sí en el 2023 a nivel de la provincia de Buenos Aires pero a nivel nacional tenemos que empezar a construir una cosa distinta y ahí estaré para ayudarlo no sé si algún día militar en la política es muy difícil pero estoy para ayudarlo desde mi expertise y en lo que pueda sí, sí, sí bueno, comparto comparto esto de que todos queremos un futuro mejor y hay que plantearse quién es el verdadero enemigo que en este caso hoy en día es sin lugar a dudas el kirchnerismo y limar esas asperezas que hay e ir de frente sacarlos y después empezar a armar algo un poquito en serio ¿no? totalmente por último para cerrar te quería preguntar por tu gran pasión por el club atlético Boca Juniors ¿cómo lo ves para este domingo? ¿cómo terminó? perdió 1-0 perdió 1-0 con el Santos bueno ahora tenemos que ganar los dos partidos la bombonera difícil complicado este bueno pero Boca es Boca viste que yo cada vez que ganó Boca yo soy sí yo soy yo soy de Boca pero mal este fanático este en mi casa también mi hijo también este y bueno ahora tenemos un lindo desafío yo sé que vos sos gallinita así que el el domingo ahora se le lesionó Montiel el domingo Cardona por Montiel a lo mejor estamos un poquito más parejos y siempre es lindo yo tengo yo tengo un grupo de de alumnos y de amigos con los cuales hacemos algunas apuestas así que va a estar lindo si si ahora tenemos y nos tiene medio de hijo eso chamamos del año pasado no hubo ningún superclásico ahora tú y ya tuvimos dos a principio de año este la copa argentina y andás a ver cuántas veces más se van a cruzar en el año así es bueno esperemos después nos hablamos el domingo a la noche a ver quién termina enojado uno de los dos va a terminar enojado porque es mano a mano mira ya a esta altura ya a esta altura disfrútenme río y no y no dramatizo yo creo que hablando en serio creo que Boca tiene que refundarse en el sentido de darle más hacer lo que mirá lo que te voy a decir hacer lo que hizo River toda su vida que es privilegiar a la cantera a los chicos a los chicos de las inferiores bueno y espero que que eso Boca lo está empezando a hacer y espero que esto sirva para generar una identidad y un sentido de pertenencia que es lo que Boca necesita la verdad que no es muy buena esta gestión yo no estoy muy de acuerdo no tengo nada contra Miguel Ruso pero esta gestión no es muy buena podés comprar 16 estrellas pero si tenés 16 estrellas que no se llevan bien no se complementan es lo que pasó hoy 3.5 al cohete y bueno pero de Boca Boca si la pasión se mantiene la pasión se mantiene bueno muchísimas gracias la verdad muchísimas veces es un placer poder charlar poder charlar acá tenés esta oportunidad de entrevistarte le digo a toda la gente que esté viendo que se suscriba al canal que le dé me gusta que comparta eso siempre siempre ayuda para difundir el mensaje para apoyar a la causa y bueno nos estaremos viendo en otra ocasión te agradezco un montón yo la verdad que estaba viendo tu página y que me hayas invitado para mí viendo a quienes había invitado antes realmente me hasta me daba un poco de vergüenza digo yo acá pero bueno no no más que interesante quedó muy muy interesante la charla muy divertida por algunos momentos también así que el agradecido soy yo porque te hayas prestado la entrevista no gracias para mí es un placer haber compartido este rato con vos y bueno como siempre digo abrazo capo fuerza un abrazo un abrazo para toda la gente y nos estaremos viendo en otro encuentro en otro video abrazo capo de ingenias chau chau ¿qué se puede? un abrazo chau chau Gracias por ver el video.